¿Se escucha? O sea, los movimientos para que sean funcionales, para que prosperen y se sostengan, o sea, es muy importante que tengan, digamos, una visión clara de entendimiento, de comprensión de los procesos que pretenden alentar o transformar, o sea, conocer las causas reales de los procesos, porque si te guías nada más por el puro pragmatismo, ese movimiento puede en un momento determinado ser muy importante, pero con el paso del tiempo, volverse contrarrevolucionario, porque no está sustentado en bases reales de comprensión de los procesos. O sea, el caso del feminismo es uno de los problemas justamente de que plantean reivindicaciones viables, cuentan con recursos factibles en tanto las mujeres se han preparado, pero no están, digamos, haciendo hincapié en los procesos reales que están generando la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra las personas mayores, no están yendo a eso, o sea, ni la cuarta transformación, ni el movimiento feminista en el mundo está yendo y haciendo énfasis de cuáles son los procesos reales que están dando hoy día al aumento de la violencia en la familia, al aumento de la violencia en las calles, al aumento de las violaciones, etcétera. Entonces, creo que me parece a mí que si no vamos al fondo de los problemas, esos movimientos, repito, subsisten muy poco tiempo como posibilidades reales de transformación. Bueno, a ver, tienes y no tienes razón. Es cierto lo que dices. Pero te voy a poner un primer otro caso completamente distinto. En China se ha discutido de que muchas de las transformaciones que sucedieron fueron improvisadas, que no fueron institucionales, planeadas, etcétera. La transformación agraria fue caótica. El problema, eso está ya reconocido. El problema era que era gente que empujaba de muchas maneras, a veces en sentido contrario, pero empujaba bien. Luego hubo, se convirtió en peligro eso y hubo que institucionalizarlo, que organizarlo, que compatibilizar las partes para que realmente fueran lo que pudieras. Yo creo que ningún movimiento nace consciente de su papel histórico general. Nace consciente de su problema. Si los migrantes, antes de ser migrantes y de quedar sin trabajo, no son conscientes de lo que tendrían que hacer. Cuando se quedan sin trabajo, migran y hacen lo que pueden. Pelean como pueden y hay gente que los ayuda y hay gente que combate contra ellos. Yo creo que todo movimiento progresista tiene que ser apoyado. Y a la larga, ese movimiento tiene que ser encauzado más. Es la manera de que ese movimiento, al verse apoyado por los demás, se integre a los demás. Voy a poner un ejemplo. Los verdes en Europa. Acá no, porque es un invento eso de los verdes de Acá, no. Un invento el primo. No, este en Europa, que es donde es fuerte el movimiento verde. El movimiento verde, para nosotros, yo diríamos que es un movimiento postmoderno en el sentido, hacemos una definición en el libro que es el postmodernismo, tras la caída de la URSS, plantea que hay que descreer los grandes sistemas. Que lo que importa es lo concreto, lo parcial, lo... Reconoce que hay causas. Y las causas son justas. Pero no los grandes movimientos, porque son totalitarios. Es una época de descreimiento general del mundo, descreimiento del labur, del socialismo, del nacionalismo en América Latina, donde existen los movimientos por sí solos, y en ese contexto surgen los verdes. Los verdes, por ejemplo, cometen gravísimos errores en varios países de América Latina, oponiéndose a transformaciones fundamentales, atacan al gobierno de Ecuador porque hace minería, saca petróleo de la selva, en Argentina porque hace minería, se lo ha abierto los Kirchner, etc. Yo creo que es incomprensión de que esos problemas pueden resolverse con medidas compensatorias. Correa necesita sacar el petróleo de la selva para dar de comer a la gente. Pero es un error si no compensa a los campesinos, a los indígenas. Siempre que se hace algo así, se debe compensar. Yo creo que la lógica del neoliberalismo, al golpear a todos, los obliga a todos a tomar conciencia cada vez más, a todos estos movimientos, ecologistas, de mujeres, de minorías, los obliga a todos a pensar que los une una misma suerte. Por ejemplo, los ecologistas se empiezan a dar cuenta. Han girado la izquierda en Europa. Ahora son fundamentales como salida la alianza de ellos con la izquierda socialista para varios países. Entre ellos, en Finlandia, por ejemplo, el triunfo fue una alianza de los ecologistas con los losos verdes, con los socialistas. Porque se han dado en cuenta de que el medio ambiente, ¿quiénes son los que afectan al medio ambiente? Son las grandes empresas. Se dan cuenta que son las grandes empresas las que afectan al medio ambiente. Y entonces no se puede luchar a favor del medio ambiente y estar a favor del dominio de las grandes empresas. Tienen que luchar para que se regule a las grandes empresas. Y ahí marchan juntos en eso al lado de los socialistas. Y lo mismo pasa con las mujeres. Los que se oponen. En la Argentina esto es clarísimo. Y creo que si lo analizamos bien en todas partes. El problema de las mujeres es un problema muy viejo de la sociedad patriarcal. El hombre es más fuerte que la mujer y ha tenido siempre, digamos, ventajas sobre la mujer en muchos casos. Y la sociedad patriarcal ha hecho que use el poder la distinta forma de poder para en fin, aprovecharse de la debilidad de la mujer. La debilidad de la mujer se expresa no solamente dentro del matrimonio o su debilidad física. Gana menos, no ejerce las jefaturas en la fusión pública. En la fusión pública ha reducido su papel en las direcciones de las universidades, de las empresas, etc. Los que la dirigen son generalmente hombres. Y dada la cultura machista existente, en una enorme proporción abusan de las mujeres. Y abusan escandalosamente de las mujeres. Las mujeres denuncian una de cada diez está aprobado los abusos. En algunos lugares uno de cada veinte. En la medida que la sociedad está cada vez más exasperada, esos abusos se incrementan. Las golpizas, las muertes, las palizas que le pegan los maridos, la cantidad de muertes. Es como también el uso de las armas contra los Estados Unidos, por ejemplo, la ley de la venta de armas de cualquier loco salga y tire. Ahora, esos problemas diríamos así. ¿Qué hacemos contra esos problemas? Por ejemplo, los tipos que los matan que los metran en la calle. Les decimos que eso no es el resultado del capitalismo actual y de la opresión que hay, que se tienen que dejar matar porque se tienen que dar cuenta que en el futuro cuando el mundo sea socialista no va a pasar eso. O lo tenemos que defender ya. Y bueno, es lo mismo que la mujer. Vamos a dejar que los jefes de oficina abusen de las mujeres como pasa posiblemente en el 50% o el 30% o el 40% de las dependencias públicas de México. porque la culpa la tiene el neoliberalismo de eso y hay que terminar con el liberalismo y se la tienen que aguantar. O la vamos a defender ya. Si no la defendemos ya, no las podemos sumar a la causa. La única manera de que se incorporen a la lucha general es que sientan solidaridad del movimiento social. no sé si me explico. Si no, las excluimos. No, porque es cierto que el neoliberalismo agrava las cosas, pero no disuelve los problemas. Cada uno existe como cada uno. No es cierto. Los migrantes existen como migrantes, hay que defender como migrantes. A los afroamericanos como afroamericanos, a los jóvenes como jóvenes, a los sin trabajo como sin trabajo, a los ambientalistas como ambientalistas, y a las mujeres como mujeres. Muy sencillo. Bueno. Sí. Acá el tema, doctor, es cuando hablamos de mujeres y metemos todo tipo de mujeres, ¿cómo va a armarse o cómo va a desarrollarse un proceso social si ahí está metida Margarita Zavala, las niñas de las lomas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Podemos pensar que de ahí se va a derivar un movimiento social? Digo, ahí estamos, desde luego, ahí también están metidas las mujeres indígenas, están metidas las mujeres proletarias, las que trabajan en las maquiladoras, las que de a de vera sienten la violencia, dichose de paso, porque las de arriba no estoy seguro donde estén paradas, honestamente. A ver, yo por lo que sé, los movimientos de mujeres no las dirigen a las de arriba, por lo que sé, por lo que sé, no conozco ninguna parte, a ver, las de arriba están bastante bien, es donde menos desigualdad hay, no, las que más sufren son las de abajo, ahora, como en todo, las que dirigen no son las de más abajo, sino las que tienen más cultura, más capacidad de dirección y más recursos, pero no las que tienen más recursos, porque más recursos tendría la mujer de Slim y no dirige esto, o la de Azcárraga, son universitarias generalmente, no, no son las demás las que tienen más recursos, pero eso pasa con todo el movimiento, si vemos un sindicato, el sindicato de universitarios no lo dirigen generalmente los trabajadores de intendencia, no, lo dirigen los que tienen mayor capacidad intelectual, cultural y visión y al mismo tiempo condiciones para hacerlo, no, entonces, eso pasa con todo el movimiento, eso pasa contra los migrantes, ¿quién dirigen a los migrantes? ¿los migrantes más pobres y miserables? No, seguramente son aquellos que han estudiado, que tienen más conciencia, etcétera. El problema es cuando se arma un movimiento, ¿quién arma el movimiento? el que lo arma es el que lo arma, si es un movimiento justo, es justo o no es justo y se incorpora quien se incorpore, si se quiere incorporar la mujer del INE estoy seguro que no lo va a dirigir o la nieta o qué sé yo quién, ¿no? Ojalá que se incorpore, pero como una más, ¿no? no porque esté gente no, así como no podemos dejar de ser marxistas porque Engel fue burgués, no podemos dejar de apoyar un movimiento de mujeres porque haya una oligarca ahí, que esté, una hija que esté en el movimiento. Lo que importa es el movimiento y las demandas del movimiento, si son justas o no y luchar por terminar con eso. no lo vamos a terminar, no se trata de terminar, se trata de avanzar, de avanzar en ponerle coto. Yo creo que nadie cuando un movimiento social existe es o porque es progresista o porque está armado por arriba como pasa ahora financiado por la CIA o con los evangelistas o algo así, ¿no es cierto, ¿no? pero si es un movimiento auténtico debe ser apoyado. Eso para mí es clarísimo y no apoyarlo para mí es hacer el juego a la derecha porque es impedir la unidad del movimiento. Es orillarlas al movimiento que sea y a mantenerse separado del gran movimiento que hay que generar. hay que juntar a los movimientos y ¿cómo se los junta? Apoyándolos, no combatiendolos, sumando. Para mí eso es fundamental, ¿no es cierto, si no, no habrá grandes movimientos? O sea, pondrá una parte del movimiento a otra parte del movimiento. Yo creo que, por ejemplo, en gran parte de la caída del gobierno de Correa en Ecuador, que fue muy positivo en muchísimas cosas, tuvo que ver, por ejemplo, con que el movimiento de Correa no apoyó la lucha por el aborto, que es una lucha mundial de las mujeres y para mí totalmente justa. El aborto, no, el aborto reglamentado, no, la cantidad de mujeres que mueren. El aborto es un hecho. Muchísimas mujeres o todas las más pobres abortan en las peores condiciones de salud. o se permite que aborten en hospitales decentes o se van a morir como perras. No es cierto. Y tienen derecho, no es cierto, a ser atendidas dignamente en un hospital. O las apoyamos o no las apoyamos. Yo entiendo que, por razones que respeto muchísimo, religiosas, etcétera, se pueda estar en contra. Pero el problema, como yo lo veo, no es la discusión religiosa, es la discusión de la vida, de la vida real de la mujer y de las más pobres. Las que más sufren, miren, las mujeres que más sufren la opresión de la mujer son las más pobres, las más desamparadas, las más golpeadas, las que más sufren es una dolencia doméstica, las más violadas, las más, este, aquí, por ejemplo, hay cosas que no se saben. Todos se hacen los tontos. en el campo mexicano, fundamental, la reforma agraria de Cárdenas hizo avanzar una barbaridad al país, cumplió un papel muy importante, mis, bueno, mayor solidaridad con todo eso. Pero, la implantación de los usos y costumbres, en lugar de educación agrícola, como debiera haberse dado, fue uno de los más graves errores que pudo haber habido, no porque no deben respetarse ciertos usos y costumbres, sino porque ciertos usos y costumbres implicaban una estructura patriarcal, el que el abuelo tenía derecho sobre todo a las mujeres de la familia, como lo saben todos, no solamente de su esposa, sus hijas, sus nietas, etcétera, y por esa razón migran a la ciudad, se escapan las chicas, escapando de sus abuelos, no me dirán que está bien. Es cierto que tiene que ver con la cultura, pero para eso está la educación, está el apoyo a la gente que sufre abusos, y sé que eso puede chocar con, si queremos el apoyo de ciertos caciques como quería el PIB para tener votos, no conviene tocar eso. Tenemos Chiapas, la lucha contra Samuel Ruiz que quiso hacer una iglesia decente en Chiapas de lo que eran los defensores del abuso y costumbres de los caciques de pristas de las comunidades de Chiapas. ¿Con quién estamos? Yo estoy con Samuel Ruiz, será católico, será lo que quiera, pero luchaba por una dignificación de la vida campesina y de la mujer y de la mujer. No es cierto. Entonces, es un problema para mí fundamental. Tanto es que aunque no se dé cuenta, el que no apoya las luchas, y no hablo de las luchas de la mujer solamente, hablo de las luchas de todo sector oprimido, sintetizando, el movimiento sólido de base sin el cual no se puede hacer lo que yo digo, no se puede hacer una economía mixta, social productivista, socialmente regulada, sin un sólido apoyo popular de base. No puede darse sin uno. Apoyos de gente explotada, obreros a los cuales se le arranca un valor, excedente, etc., campesinos, e incluso empresarios. ¿Por qué? No por el... porque México está, yo entiendo, explotado. por Estados Unidos. México, entonces, esos empresarios pequeños que no pueden acumular y que tienen que quebrar porque no tienen crédito bancario, ¿no es cierto? Porque no tienen apoyo tecnológico, ¿no? Están explotados en el plano económico. Sí. Sí, espérate, hermano, hermano. es importante lo que dijo Vargas, el problema es concepto, visión, cosmovisión y conciencia. Y lo que dice Vargas me remonto a la historia, los... y aterrizo con México. Por ejemplo, el problema de los movimientos son manipulados por la burguesía. Un ejemplo. ¿Se acuerda usted cuando los obreros de mineros del... no recuerdo cómo se llamaba la mina, creo, el teniente, algo así. Los obreros contra Salvador Allende y hay un discurso que decía él, dice, es que ustedes están luchando por una lógica economicista. Esa palabra la utilizó Salvador Allende. Entonces, los obreros fueron manipulados por la CIA porque se dio lo que usted ya sabe mejor que yo, cómo se dio un proceso del imperialismo y la... en cuanto viene con la derecha para derrocar a Salvador Allende. A eso me refiero. Y me refiero, lo que dice Vargas, me refiero a que son algunos movimientos tanto en la historia como y aterrizo en México son manipulados por la derecha para ser... para enfrentarse a su enemigo de clase, se debe de decir su enemigo de clase. Ahora, en el caso concreto de este... yo estoy de acuerdo con usted, doctor, que son oprimidas, que se... no las valoran, el machismo, estoy de acuerdo con usted. El problema, repito, usted lo dijo muy bien, tener claridad del origen y que no lleguen los enemigos de clase y los inflen. Por ejemplo, en el caso de México lo está inflando los medios masivos de comunicación de la burguesía, como dicen los abogados, con premeditación a la negociación y ventaja, o sea, lo están inflando. El asesinato de Fátima, claro que es reprobable desde todos los puntos de vista, no hay discusión, pero lo están inflando. Por ejemplo, y hay una hipótesis, termino, hay una hipótesis. Está detrás Soros, George Soros, Calderón y lo dijo él, Calderón y Fox. Hasta ahí le dejo, hasta ahí nada más. Mira, siempre la derecha va a utilizar las contradicciones internas del campo popular, siempre. Pero ese no puede ser el elemento definitorio. porque cuanto menos se las apoye desde el punto de vista popular, más la van a implementar. Y peor, lo van a ganar. Ahora la implementan y finalmente los van a ganar. Si le da la espalda el movimiento popular al movimiento justo, ese sector se va va a terminar con la derecha. Muy sencillo. La forma de combatir contra ellos es apoyarlos desde la izquierda. No, no quitarles el apoyo porque los implemente la derecha. Lo que yo sé es, por ejemplo, el teniente. los obreros chilenos no estaban con este, como se llama, con este, con la derecha. El teniente era un baluarte del Partido Socialista. Cuando se derrumba el gobierno de Allende, yo estaba en Chile y se derrumbó. Es cierto que el imperialismo tuvo mucha culpa, pero se derrumbó aunque no se lo quiere reconocer por parte del propio gobierno. ¿Por qué? Porque, lo que dije antes, desarrolló medidas sociales y no desarrolló medidas productivas. y entonces la gente no tenía que comer. Yo viví. El mercado negro creció. Y entonces empezó a haber múltiples sectores, crecientes sectores que se oponían al gobierno. Sectores que venían del riñón mismo del gobierno. Y la izquierda chilena, en lugar de afrontar eso, diciendo, bueno, aquí lo que necesitamos es fortalecer la economía productiva y darle de comer. Salía con invocaciones a la unidad, al clasismo, al imperialismo, pero la gente no come eso. Hay que darle de comer a la gente. Entonces, a ver, yo lo que quiero decir, no podemos ocultar nuestros propios errores, echándole la culpa de todo al imperialismo. El imperialismo tiene la culpa de mil cosas, pero no de todo. Nosotros tenemos mucha culpa y cuando la culpa es nuestra tenemos que asumirla y tenemos que luchar contra nuestras culpas. Tenemos que cambiar que, 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 porque si no, no podremos. Porque, a ver, como muy bien dijo, nosotros necesitamos un liderazgo no solamente político, sino moral, espiritual sobre la gente. Nosotros necesitamos, queremos, luchamos por un mundo distinto, sin explotación, sin opresión. Y no le podemos decir a la gente, a las mujeres que la están violando, que se dejen violar. No le podemos decir eso, porque si protestan no van a implementar el imperialismo. No podemos decir eso, que se dejen matar. No, tenemos que luchar porque no las maten. No, y hacerles toda nuestra solidaridad. No, no podemos nosotros, digamos, disolver el verdadero problema de la injusticia, ¿no es cierto?, cerrando los ojos, porque, si hablamos, podemos darle argumentos al enemigo. Hasta cierto punto podemos manejar algo, algo, el que no se dé mal es información, que no se la deforme, darla bien, etc. Pero no podemos dejar de apoyar las demandas justas de todo sector de la sociedad. Yo veo eso como una cuestión de principios, porque si no somos, izquierdistas pero somos machistas, o somos, diríamos, izquierdistas pero somos racistas, como los europeos, que son muy izquierdistas entre blancos, pero que no se le vayan a meter ahí, no los islámicos, porque ellos son blancos, europeos y cristianos, ¿no? La, 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 la izquierda con todos, ¿no es cierto?, y con los hombres y con las mujeres y con los niños y con los ancianos, ¿no es cierto?, tenemos que estar a favor de la justicia y si es justo una demanda tenemos que apoyarla, ¿no?, y si alguien este, cierra los ojos ante eso, está mal, simplemente, no digo que sea mala fe, hay mucha gente que no lo hace mala fe, porque hay una cosa, a ver, y eso pasa, supongamos en la parte en Sudáfrica, para un caso, o en Israel, se privan completamente derechos a los negros, no significaba que todos los blancos estuvieran con eso, significaba que las organizaciones blancas, los que mandaban, imponían una suerte de solidaridad a los subalternos, que no se atrevían a contradecirlos, porque tenían miedo a ser despedidos, o ser salvajemente discriminados, bromas fuertes, etc., yo no sé si usted vieron una película policial Ser Pico, un policía que quería ser decente, le hicieron de todo al pobre, de todo, y así pasa, la solidaridad de los que dominan, todo, el problema del poder, quien ejerce el poder no puede ejercerlo solamente solamente a partir de que le dieron un cargo, tiene que crearse un grupo que lo sostiene, y lo sostiene de mil formas, lo sostiene apoyándolo si corre peligro, porque confían que a él le va a ir bien con él, lo apoya haciendo chistes, chistes, machistas, diciéndole pollerudo al que permite que, sí, 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 los daban todos, al que, digamos, defiende a una mujer, es un pollerudo, no, no, esos chistes machistas tienen que ser combatidos, sé que es difícil, y no digo que todos lo hagan o puedan hacerlos, pero está en la raíz del soporte al poder, y al poder contra los indígenas, al poder, son los chistes que hacen los blancos contra los negros, son los chistes que hacen todos los que tienen poder contra los débiles, hay que defender a los débiles, y más cuando se levantan, cuando no se levantan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando se levantan tenemos que apoyarlos, sí, compañera, Buenas tardes, yo solamente quiero hacer énfasis tal vez a sus palabras, quiero comentarles que la violencia no es cuestión de clase, que la violencia, el machismo, es como decir que el machismo es cuestión de clase, el machismo existe tanto en una clase alta como en una clase baja, también quiero comentarles que en todas las clases sociales existe violencia de género, tal vez en diferente nivel, pero existe la violencia, de alguna forma la historia nos lo ha dicho, las personas que han sido, que han tenido una preparación académica son las personas que han movido a los movimientos sociales, que los han levantado, que los han organizado, eso es lo que yo quiero comentarles, no tiene que ver con una cuestión de clase, si tiene dinero o no tiene dinero, la violencia de género, nada más. Para corroborar con lo que dice la compañera, en la televisión, por ejemplo, sacan los anuncios de la violación, de la violación, el secuestro o el asesinato, ahora la violencia de género. Se está matando cada vez una mujer varias veces como se viraliza la cuestión por la televisión. entonces están haciendo que es un como antes los para hacer las revoluciones decían ah no pues es que los socialistas o los comunistas este es un seguimiento es una como una copia ¿no? este el término el término no se me viene a la mente ahorita ¿no? este es una copia ¿no? de si es que hay una violación un feminicidio ¿no? este hay un el término no se me viene pero hay como un seguimiento ¿no? de la de la población ¿no? y en la población de los hombres esto se ve más porque se ve alentada con esa situación de poder ¿no? y de dominio en el que si se viraliza cual esquier cosa entonces como que está la sociedad como que estamos educando ¿no es cierto? a la población de los hombres a que se siga este secuestrando a que se siga matando a que haya más feminicidios yo si quisiera ampliar mi punto de vista sobre la cuestión que mencioné o sea mira yo creo que la compañera que habló primero tiene toda la razón de que efectivamente la violencia de género no es un fenómeno social que esté vinculado a un sector determinado de la sociedad porque eso se da entre ricos pobres clase medieros las mismas mujeres también son violentas etcétera las mismas mujeres también violan o sea no es nada más un problema de los hombres que violamos también las mujeres violan pero la sociedad no lo asume como tal y entonces se piensa que digamos si tenemos un movimiento reivindicativo y como no se entienden las causas reales del proceso entonces lo que hay que hacer es pedir la pena de muerte o prolongar el periodo de encarcelamiento de los agresores o digamos poner leyes más coercitivas etcétera porque no se están entendiendo las causas reales o sea en Estados Unidos por ejemplo se puso la pena de muerte pero no se no se paró ni se ni se detuvo los crímenes dolosos etcétera ni las violaciones entonces a mí me parece que sí es muy importante lo que estás diciendo pero también tiene que acompañarse un movimiento verdad para que se sostenga y sea realmente progresista y efectivamente aporte a la sociedad un determinado digamos caudal de experiencias que nos transformen como sociedad es que también se conozca la base real por lo que se está luchando porque de lo contrario vamos a proponer que si a la gente viola pues hay que meterle 50 o 100 años en la cárcel o hay que matarlo porque esa no es la solución de fondo aquí dejo mi intervención pero a ver un poquito mira nada más nada más para reordenar ah tú vas a ordenar perdón nada más para reordenar esto yo creo que ya nos salimos muchísimo del tema fundamental en base a la coyuntura a la situación que nos está aquejando a la sociedad en este momento pero en relación a lo que dicen los otros compañeros sí estamos en una institución económica estamos viendo desde la perspectiva económica sin embargo tu atención tu objeción o tu fundamento va en relación a lo jurídico en realidad sí a lo social pero todo esto debe estar regulado por lo jurídico ¿de qué nos sirve incrementar más leyes? las leyes están las instituciones los jueces los ministerios públicos las policías están simplemente que no funcionan esto es sin duda elementos de descomposición social que trae como consecuencia también los niveles de contradicción económica que estamos viviendo y es parte pero es una partecita fundamental regresemos al elemento que nos que nos une aquí que es el desarrollo y la evolución económica social hacia un nivel superior de convivencia económica social que es a lo que venimos sí de hecho estamos hablando pero también consideremos existen las leyes existen los jueces los ministerios públicos pero no funcionan ¿por qué? porque desde arriba está descompuesto esto entonces vamos a tener que ponerlo en orden démonos a esa tarea y regresemos al fundamento de la temática nada más eso nombraste maestro sobre la situación de claridad de la problemática y por ejemplo salió un estudio la semana pasada que dice lo siguiente dos cositas nada más legales y la primera es que en los cuatro estados donde no se ha incrementado el número de años de castigo son las que sufren menos la situación de estos o sea eso es tener claridad que lo punitivo el alargamiento de penes no hay solución tener claridad entonces primero segundo los que están impulsando la pena de muerte sucede que fue un problema para que los estados o varios estados del país ¿sí? ya no se permitiera entonces esta situación de impulso en muchos estados no se va a permitir porque ya se quitó entonces eso es a lo que se refiere o sea cada situación como dijo el maestro tiene que tener claridad para dónde va ¿sí? uno ya se vio que lo jurídico lo que se está haciendo no va a funcionar por lo menos esas dos no yo yo hablo sobre la claridad pero si no tenemos estos detalles ¿cómo vamos a tener claridad? ¿sí? miren perdón a ver yo me quiero apoyar en lo que estaba argumentando que es la lucha mundial contra el neoliberalismo yo digo que para eso es fundamental la unidad de todos los movimientos para poder lograr estados de este tipo gobiernos de este tipo y me apoyo en elementos prácticos más tan prácticos como este digo que es más importante lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa en México este y que si pasa en Estados Unidos es por la fuerza del movimiento de las mujeres entre otras cosas porque se han sumado masivamente las mujeres a la lucha a la lucha este junto a los oprimidos ¿no es cierto? a pesar de que la clase obrera está dividida ¿no es cierto? y ese es un hecho objetivo que en Europa está pasando lo mismo y que cuanto más pase en todo el mundo más fácil va a ser avanzar o sumamos a las fuerzas oprimidas al movimiento general y se educan entre todos entendiendo cómo se refuerzan mutuamente o los dividimos apoyándolo a unos y a otros no el imperialismo siempre va a tratar de aprovechar los conflictos internos cuando un gobierno no hace algo por ejemplo ahí van a ser los campeones ellos de esa lucha eso siempre lo hace no con las mujeres lo hace con todo no lo hicieron con los realtenientes lo hicieron con todo este entonces problemas no tiene que ver con si diríamos con las particulares de un movimiento el movimiento así como hay mujeres que son más machistas que las propias mujeres hay rompehuelgas obreros o no y los rompehuelgas obreros son como las mujeres que son más machistas que los machistas son los que van a golpearse con los otros obreros ese no es el problema el problema es el movimiento el movimiento positivo y los que sean obreros o no que se oponen a él como individualidades como grupos más grandes o más chicos yo eso es lo que sostengo los movimientos como tales los movimientos como tales si son justos tienen que ser apoyados y si un gobierno no los apoya así lo apoyemos en todo lo demás a ese gobierno en eso no lo tenemos que apoyar tenemos que decir eso no está bien ¿por qué? si no echamos a ese movimiento en brazos del enemigo ese es el problema lo echamos en brazos del enemigo o lo neutralizamos debilitamos al movimiento ¿por qué? porque el fondo del problema son los prejuicios que existen como ya dije el poder tiene complicidades y si yo me apoyo por ejemplo si mi base social en el campo son los usos y costumbres y los caciques que tienen esta cultura machista de abuso de la mujer si yo ahí me baso me voy a oponer a la reivindicación de la mujer porque entonces me pueden dejar de apoyar ese núcleo machista de la comunidad campesina de usos y costumbres que esclaviza a la mujer muy sencillo yo sé que gente honesta acepta eso porque defiende la unidad de su comunidad pero esas unidades no las queremos nosotros el problema no es penal es cultural tenemos que luchar culturalmente contra esas ideas de la complicidad con el privilegio hay dos complicidades la activa y la pasiva la activa es la que se mueve por hacerla la otra la que se hace el tonto porque no quiere tener bronca no es cierto porque no quiere que le hagan bromas que lo descalifiquen que no lo inviten a las fiestas no que le digan pollerudo no entonces esa es la complicidad pasiva y eso pasa con los negros pasa con los negros no es un problema de la mujer la importancia que tiene la mujer es que es más de la mitad más uno de la población y si nosotros nos echamos en contra a la mitad más uno de la población al movimiento activo de la mitad más uno de la población ¿cómo vamos a aspirar al poder? muy sencillo muy sencillo necesitamos mayorías nacionales y no podemos tener mayorías nacionales sin el movimiento de las mujeres y tenemos que alentar que se organizen y que luchen por lo suyo y cuanto más luchen más las tenemos que apoyar aunque nos duele en algunos casos porque afecta a amigos nuestros porque es inevitable la lucha es así nosotros tenemos que llevar la lucha a fondo si queremos si hemos llegado a la conclusión que la solución a estos problemas es la amplia unidad del pueblo de todos los movimientos justos para poder construir un estado democrático de economía mixta social productivista tenemos que tener una política de este tipo así nos peleemos con un amigo muy simpático que dice chistes muy lindos y que no hace a muchos reír ¿no? entonces esa es la cosa yo como yo lo veo y entiendo sí que hay que elevar que el movimiento más aún para mí el movimiento feminista en un momento determinado se excluye y se aparta tiende a apartarse de todas las como los ecologistas los ambientalistas son causas separadas pero eso está desapareciendo lo está demostrando la experiencia estadounidense que la tenemos ante los ojos lo está demostrando la experiencia europea no pueden triunfar en su causa si no se vinculan a las otras causas esa es la verdadera enseñanza pero tenemos que dar el ejemplo si nosotros pretendemos ser vanguardia de algo tenemos que hacerlo sobre todo en sentido moral dando el ejemplo y apoyando y apoyando al quien tiene razón no esperando que nos den la razón a nosotros tenemos que empezar primero por dar la razón no esperando que el movimiento cambie un movimiento espontáneo diríamos así para que luego reconocerle su derecho a existir tenemos que apoyarlo en el nivel que sea que defienda sus derechos y la solidaridad si se enseña siendo solidarios la única manera de desarrollar la solidaridad social es siendo solidarios no conozco desarrollo de solidaridad social que digo esto sí y aquello no la solidaridad social es un principio queremos construir una sociedad basada en la solidaridad social solidaridad con los sectores productivos que quieran el desarrollo del país con las clases sociales los sectores las etnias y los géneros todos apoyando lo legítimo y luchando contra lo injusto contra lo opresivo así como yo lo veo y así vamos así vamos a sumar al movimiento de mujeres a la lucha general y si no no lo vamos a sumar eso es lo que yo quiero decir lo quiero situar a ese nivel no al nivel de detalle de si conviene o no conviene porque porque a largo plazo conviene a corto puede no convenir hasta aquí nos vemos bueno bueno nos vemos el próximo viernes continuamos con este primer bloque el doctor va a concluirlo gracias por su asistencia nos vemos muy bien muy bien como ves hay muchos opositos con pretextos hay muchos opositos si si no apoyan no apoyan usted lo puede ver es así muy bien allá los gringos se separan de medias y por los malos ¿cómo estás muchas no te vi no te vi es que volví a ser ya te vi cuando pasaste las pastillas me parece que quedó muy claro muy claro excelente excelente es la composición económica social política que estamos viviendo no son elementos chiquititos si no es que los juntamos no salimos adelante hasta luego hasta luego la próxima semana lo veo para si, si, si siempre voy a pensarlo en eso porque tenemos que irlo con ese canto si, ya empecé con los comentarios que me dieron en el seminario ya empecé así como a replantear porque si yo quiero que nos veamos la próxima y que me lleven ideas si si, si espero eso ocurre para hacer gracias 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 ok échale 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 chiquita